Con el Jogger, Dacia pone al alcance de todos un modelo familiar y polivalente que ofrece hasta siete plazas. Combina la longitud de un brake, la habitabilidad de un combi y los atributos de un SUV. Robusto y atlético, ofrece un excelente nivel de confort para todos los pasajeros, incluso para los adultos sentados en la tercera fila. Esta nueva versión híbrida incorpora todas las ventajas del Jogger sin comprometer nada. El volumen de carga y la habitabilidad se mantienen totalmente intactos. Como prueba de que el Dacia Jogger es un vehículo polivalente, ha sido diseñado desde el principio para albergar la batería específica de las motorizaciones híbridas. Se instala bajo el suelo en lugar de la rueda de repuesto. Gracias al desarrollo de una auténtica motorización híbrida multimodo y no de un simple motor térmico electrificado, el Jogger Hybrid 140 ofrece un arranque sistemático en tracción eléctrica. Placer de conducción en todas las circunstancias gracias a la capacidad de propulsión eléctrica ampliada, incluso al acelerar. Un excelente rendimiento energético, en particular gracias a la prestación de una caja automática con la caja multimodo de cambio sin embrague y un frenado regenerativo eficiente y una alta capacidad de recarga de la batería. Gracias a estas ventajas, el Jogger Hybrid 140 puede asegurar hasta un 80% del tiempo de rodaje en ciudad en un modo totalmente eléctrico, para un ahorro de consumo en ciclo urbano de hasta un 40%. La deceleración y el frenado permiten recuperar energía cinética transformada en energía eléctrica para regenerar la batería. Gracias a este proceso, cada vez que la creación de energía supera la necesidad de potencia, la batería se recarga. Este sobrante de energía se puede utilizar después para aliviar el motor térmico cuando se pisa con fuerza el pedal del acelerador o para garantizar una conducción 100% eléctrica si se circula por la ciudad en la ruta programada. Gracias a su asociación con motores eléctricos, esta caja de cambio sin embrague proporciona una tracción 100% eléctrica al arrancar. Esto reduce significativamente las rupturas de aceleración al cambiar de marcha, lo que favorece el confort de conducción y el rendimiento de las aceleraciones.